No es preciso decirte de donde vengo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pensarás que en tu sueño no me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Dile que fue un caminante que la vida trajo aquí Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Dile que fue un caminante que la vida trajo aquí No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano Ya mañana temprano seremos dos extraños Pensarás que en tu sueño no me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Dile que fue un caminante que la vida trajo aquí Llevo el paso infinito del caminante Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Dile que fue un caminante que la vida trajo aquí Trajo aquí Llevo el paso infinito del caminante Trajo aquí Que se sepa Trajo aquí Trajo aquí